Pulsa, pulsa. Gracias. Bueno, gracias. Ya sabéis que en este encuentro lo mismo te toca estar aquí, que te toca estar ahí, que te toca sacar fotos. No sé quién me decía ahora mismo, el año pasado también hablaste, ¿no? Le digo, sí, yo soy fácil de convencer y Miquel no es muy selectivo. Entonces, pues es verdad que yo creo que todos tenemos un año de experiencia, ¿no? En el trabajo en digital y en educación y en conversaciones. Y, bueno, pues la idea es poder compartir este espacio. Creo que ya les conocéis de sobra, ¿no? Porque Gorka también el año pasado rompió un móvil aquí en directo. Y aquí Murua y sus cibercomunidades de aprendizaje. Yo creo que a todas las personas que andamos en las redes y en educación estos años, pues hemos admirado su trabajo. Y Germán, pues con sus conversaciones y pionero también en blogs, pues creo que también tiene bastantes que aportar, ¿no? Nosotros también, pues yo intenté coordinar a estos. Fijaros qué reto valiente soy, desde luego, porque coordinar a esto y 40 minutos tiene su aquel. Valiente también soy porque... 40 justitos, ¿eh? 40 justitos, ¿eh? Vamos a dar justitos, ¿no? ¿Hasta qué la vamos a estar? ¿Son 25? Venga, májame hasta ahí 30. Hasta ahí 30. Vale, pues 25 minutos. Valiente también soy porque también dejé mi trabajo para ser emprendedora. Y eso, la verdad, es que te hace sentirte feminista y cada vez más cerca de 12 miradas, porque hay telita, todavía hay mucho que hacer. Y por eso también yo creo que, pues cercana a mí, que les me dijo, venga, pues coordina esta mesa, que es verdad que necesitáis más espacios, ¿no? Y desde ahí vengo, desde la humildad, desde poder aportar, desde poder escucharos. Y ahí, pues he intentado poder poner un poquito de orden. Esta semana llevamos como 10 días cambiando los correos, de si quedamos, no quedamos, hacemos un canal, claro, caos total. Pero no importa, había que intentarlo. Hemos llegado a una versión 3 de un documento compartido, intentando evitar cada uno hablar de nuestro libro y que fuera más una conversación. Y eso es lo que vamos a intentar. Ahí, además del hashtag de GetchoBlog, he puesto EA. Ah, entonces, pues si queréis hacer alguna pregunta, además de que podéis parar, porque aquí estamos en familia, pues si queréis preguntar algo en concreto de lo que va saliendo con ese hashtag, pues así lo voy yo mirando y también lo planteamos. Y para empezar, pues con Germán, que si miráis en su blog, el año pasado con Juro Nituro también colaboró, bueno, aparte de pionero en el tema del blog, y que su tema principal, su actividad profesional, tiene que ver con conversar con los clientes. Pues es evidente que hoy en día algo digital tienes que hacer, ¿no?, para seguir en esa actividad profesional, ¿no? Y yo decía, bueno, pues entonces, ¿qué es lo que te puede aportar, no?, el entorno digital o el blog, ¿qué te ha aportado para este tema de las conversaciones? Y no sé cómo se te va a escuchar, si quieres, Estel. Gracias, Ichi. ¿Está encendido? ¿Se oye? Sí, sí, sí. Bueno, primero lo que soy, has dicho antes que soy, ¿qué has dicho? Que mi blog es... ¿Pionero? Pionero. Uf, yo creo que tanto como eso no. Tanto no. Yo empecé por Julen, Julen fue el que me dijo, oye, abre un blog que puede ser interesante, y bueno, pues como que no sé si estaba muy claro la idea... Bueno, que fue una idea que me lanzó Julen, y la empecé sin... Habéis comentado antes, sin dos de miradas, un poco esa idea de que no sabes muy bien para qué lo tienes, o que tiene temporada más o menos. Bueno, ha sido una forma de reflexionar y de dar a conocer una serie de actividades. Entonces, tengo que empezar diciendo que yo, cuando hablo de conversaciones, estoy hablando básicamente de conversaciones presidenciales. Mi mundo de trabajo está en el ámbito de conversaciones cara a cara, en espacios en los cuales no hay, digamos, ningún elemento digital. Es un poco una tarea en la que estoy trabajando. Pero es distinto como Medicientes y Chia, cuando estamos un poco fuera en el café, que para ese objetivo, que en mi caso es concretamente promover lo que son conversaciones en espacios en los cuales no solamente estamos trabajando con personas cara a cara, sin ningún otro elemento intermedio, el mundo digital ha sido un apoyo importante y entiendo que son dos actividades complementarias. ¿Son complementarias? Bueno, pues porque te ayudan a reflexionar, te ayudan a teorizar, bueno, hay un montón de experiencias de cosas que vas escribiendo y sobre eso vas un poco avanzando. Sí es cierto que a veces tienes tendencia, por el hecho mismo de que mi eje de actividad es precisamente las conversaciones presidenciales, las conversaciones en las cuales estamos trabajando con personas cara a cara, mirándonos a los ojos, a veces tienes una cierta tendencia a huir del mundo digital. El hecho de decir, mira, si quieres tener buenas conversaciones, apaga el móvil, ciérralo, ponte con la persona que tienes delante, mirá a los ojos y conversa. Y puedes entender que de ese modo el tener una barba encendida te puede perturbar. Esa es la que tenemos a veces de que estamos conversando y al mismo tiempo estamos mirando el móvil. Hace poco venía una investigación que decía que en Estados Unidos de media las personas miran el móvil cada seis minutos. Y ponía un ejemplo de diciendo que una pareja que está comiendo en un restaurante también están mirando el móvil al mismo tiempo que están conversando. Y dice, bueno, eso realmente es una conversación real. Bueno, pues tiene sus limitaciones. A pesar de esa limitación, creo que el mundo digital es algo tremendamente potente que nos ha ayudado a todos y es muy difícil. Y tú antes me estabas poniendo muchos ejemplos de mi propia actividad, de cosas que yo hago con vídeos, con el propio blog, con otros elementos, elementos que, pues es cierto, eso es muy potente y me ha ayudado muchísimo con cierta intermitencia, pero me ha ayudado muchísimo a desarrollar un poco mi trabajo. Hasta aquí lo dejo, básicamente así. Gracias. Iñaki, os digo que le conocéis, pues porque lleva cinco años blogueando a tope, ¿no? Nos ha contado todo su proceso. ¿Va blogueando más? Sí, bueno, cinco años con el tema de la tesis, ¿no? De analizando comunidades formales, no formales, digitales. Y presentó la tesis en julio y ese también es un poco el motivo, ¿no? Por el que Miquel le dijo, pues ven y cuéntalo. Y luego tenemos 40 minutos y lo hacemos como más en conversación, ¿no? Pero sí creo que hay una parte muy importante que tú has analizado, estudiado, escuchado. Y cuando estábamos hablando de las ideas fuerza, de lo que nos unía aquí, en tus mensajes, yo entresacaba, pues eso, el silencio atornador de las comunidades, o el exceso ruido, la mera importancia de la herramienta, la herramienta sobre la herramienta. Pero, ¿qué es el pegamento? ¿Qué es lo que hace que esto funcione o no funcione? ¿O qué nos puedes contar esto? Uf, a ver si soy capaz de resumir todo lo que nos has preguntado. En principio, ligando con lo que decía Germán, yo creo que es un poco el equilibrio. Comunidades ha habido siempre, siempre se ha aprendido de y con, lo que pasa es que las tecnologías, las redes, los sitios de las redes sociales, nos dan oportunidad de no estar tan supeditados al tiempo y al espacio como estábamos antes. Hace muchos años, o más años, si te llevabas mal con tus quintos en tu pueblo, pues lo tenías bastante complicado y si querías trascender de ahí tenías que emigrar físicamente. En este momento, y sin llegar al límite, como antes decía Germán, de que todo sea vía red y no seas capaz de comunicarte frente a frente, sí que se nos abre la oportunidad de juntarnos con personas con intereses comunes que no están tan cercanas a nosotros. Entonces, uno de los pegamentos sería ese interés común. Porque yo me he tratado de fijar más en comunidades o agregados en entornos no formales o informales. Me explico. Cuando son cursos que dicen formamos una comunidad, el pegamento está claro. El pegamento es el curso que existe, el liderazgo es el del docente probablemente, y existe una motivación extrínseca que es conseguir el papel al final. Entonces, yo he de ver, y sobre todo en el ámbito de formación de profesores, hasta qué punto es posible esas gentes de interés comunes se junten en la red. Entonces, existían ese interés común como básico. Importante recalcar que son personas las que se juntan, no son máquinas. Importante esa voluntad de compartir, por lo cual yo creo que es importante esa cultura del compartir, de ser capaz de ofrecer lo que tú tienes, incluso lo que no tienes y tus desigualdades, y ese compartir, y con un interés por aprender tanto tú como el resto de personas que están en ese entorno cercano a ti. Pues esas son las claves. El pegamento, pues probablemente tendremos que seguir investigando, porque surgen aspectos como el liderazgo, la participación que decías, una participación que sea equilibrada, que no sea un silencio que atrone, con lo cual no tendremos posibilidad de comunicarnos, pero tampoco que sea un... por juntarlo con el agua, ¿no? O sea, que no sea ni una sequía informativa, pero tampoco sea una inundación. Y muchas veces existe, y en las herramientas salía, que se hablaban muy bien los foros, pero los foros en realidad, los foros que ahí no los conocemos, yo creo que tienen problemas en cuanto a construir discurros compartidos, muy difícil, y que muchas veces la participación, no sé si Borja está de acuerdo, es una participación social. O sea, cuando es participación social, sí que surgen más mensajes, pero cuando hay que interaccionar, construir ese discurso, ya es más complicado. Es complicado en presencial, con lo cual es complicado en la red. Es que recasco. Borja, ya sabéis que siempre está investigando a una velocidad tremenda, en nuevas herramientas, nuevas funcionalidades, y él nos quería enseñar un poco cómo está usando Telegram, y bueno, él nos lo cuenta mejor. Yo creo que las ideas fuerzas que recogía también era el tema de la inmediatez. Cómo eso puede ser un valor, una virtud, y en esa línea creo que has trabajado los últimos meses, ¿no? Sí, gracias, sí. Gracias, Itchia, sí, así es. Bueno, entonces voy a ver si soy breve, ¿eh? Porque si no, Begoña, no se va a echar la roca. Bien, Telegram ha traído, yo creo, que muchas cosas este verano. Una explosión, una revolución. Yo creo que es el mejor programador que existe hoy en día en Europa, no voy a decir del mundo. Son los hermanos Durov, de Petrogrado, tanto Pavel Durov como Nicolai Durov. Bueno, además de ser jóvenes, estos son como los creadores de Google en Estados Unidos, Sergey Brin y Larry Page, el ucraniano y el estadounidense, bueno, pues los hermanos Durov, además de convertirse en multimillonarios, nada más vender VK, decidieron que iban a hacer la mejor mensajería multifuncional, multifuncional que existe, además de ser segura. Bien, yo creo que lo han conseguido y este verano ha sido, yo creo que, la gran noticia que hemos tenido en la educación precisamente, la apertura de canales, los bots o autómatas, etc. Entonces, yo justo pensé que teníamos que experimentarlo esto también en la educación y la verdad es que ahora dentro de poco pasaremos una serie de encuestas, pero la experiencia creo que es inmejorable. Lo primero bueno que tiene, mirar, Telegram es multifuncional y también es multiplataforma, es decir, tiene aplicaciones para todos los sistemas operativos, para conectarnos desde cualquier dispositivo y lo grande es eso, que incluso podemos atajar a las administraciones, a nuestras universidades, cuando nos dicen, no podéis utilizar este programa, no podéis hacer esto, bueno, no hace falta nada para utilizar Telegram desde el desktop, desde la torre, desde el phablet, desde el teléfono, etc. Entonces, yo con los alumnos, la única opción que tengo sería Chrome, con una aplicación Chrome, pero también con WebVersion. Entonces, la versión web es algo así tan fácil, vamos a experimentarla rápida, para que veáis que voy a hacer una sesión, me voy a conectar con los servidores secretos de Telegram, porque también Telegram ya sabéis que es una mezcla de Snapchat con mensajería pública, es algo más, va mucho más allá que WhatsApp, por supuesto, entonces voy a poner mi número de teléfono, no me importa, porque como lo tienen ya tantas personas, y además ahora lo lanzo, le digo que sí, ok, va a los servidores, me envía, ya me ha enviado el código, copio el código, lo podéis copiar vosotros también, no os preocupéis que no vais a poder entrar, porque Pavel Durov ha pensado en todo. Bien, ya lo tengo totalmente, estoy en estos momentos, lo mismo que veo en el teléfono, estoy viéndolo en un navegador, y ninguna administración me ha puesto un impedimento para poder utilizar esto. Por supuesto, muchas de las cosas que hacemos, los que lo sabemos, porque esto ha salido hace poco, antes, ¿os acordáis que existían las redes Emule, y las redes Torrent, de peer-to-peer? Bueno, pues ahora se llaman redes, canales de Telegram, ¿no? Pues gracias a Telegram, pues lees las noticias, las noticias de los últimos, vas al canal de Choyos, y ves lo que 4.000 personas, estamos compartiendo en tiempo real, sobre los Choyos, que están apareciendo en todo momento, yo el otro día me compré, y a los alumnos también les hice, casi a algunos también compraron, porque la verdad, 64 gigas por 6 euros, en una mini para el este, pero bueno, eso es la inteligencia colectiva, es decir, solamente estando en estos canales, voy a entrar en Kiosco, para ver, a ver la prensa de hoy, lo que están compartiendo, Mujer Hoy, ABC, Mundo, Teloa, todo un PDF, Buenepu, El País, casi, dices, poca gente compra los periódicos, está claro, incluso puedes irte a tu canal, a salas multicine, y puedes ver, las películas en Blu-ray, ver de que va, bajarlo, claro, porque es que, Teregrante permite 1,5 gigas, 1,5 gigas, eso significa, que, podemos, meter en los servidores, casi cualquier cosa, yo, más que nada, lo utilizo, aparte de eso, lo utilizo, sobre todo, para, mis canales educativos, porque también hay canales educativos, y con los alumnos, este es, por ejemplo, esto es, el canal con los alumnos, compartimos cosas, este es, Nikolai Durov, Pavel Durov, y Nikolai, los dos hermanos, bien, bueno, pero han aparecido, los bots, los autómatas, son extras, muy importantes, que son, son como personas, los autómatas, y, y,